Una linda cholita en la paz Decía mi amada, siempre te he de amar, no te he de olvidar, decía mi amada Era una tarde triste y cruel, para siempre se fue Sin decirme adiós, sin decirme adiós, se fue para el cielo Sin decirme adiós, sin decirme adiós, se fue para el cielo Mananyacho muna wangi, piwanta azaher pa wangi Maikakama maska skhaiki, o agas patukukusa Maikakama maska skhaiki, o agas patukukusa Sin decirme adiós, sin decirme adiós, se fue para el cielo Según ¡Gracias! 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 ¡Gracias!